Música Muy buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día como siempre es una tarde muy especial pues tenemos a una invitada con una larga trayectoria política es congresista, es ministra de justicia a la que yo le doy las gracias por estar aquí en un programa hecho de jóvenes para jóvenes ¿Cómo estás querido Cristian? Muchas gracias por este espacio encantada de ser contigo y por supuesto con las personas que te escuchan a través de ti Listo, le doy las gracias más bien a usted por estar con los jóvenes siempre es bueno darle una mano a los jóvenes y le doy las muchísimas gracias y bueno, doctora en su calidad de trayectoria como ex congresista ex ministra de justicia lastimosamente ayer, el día de ayer en la sede principal de la Deríncri hubo un incendio justo exactamente en el piso 12 en donde ahí se investiga los presuntos lavados de extractivos del presidente Pedro Castillo de sus secuaces en donde ahí hay evidencias, documentos es en la cual mucha gente se ha estado preguntando y muchos de nuestros seguidores también ¿esto es coincidencia para usted, doctora, o es premeditado? Yo creo que esto es meditado no me animo a afirmar quién pueda tener interés en esto eso se sabrá, tarde o temprano las cosas se saben pero es un lugar en el que se hace investigación y se guarda información sobre el lavado de activos claramente el interés de desaparecer esas pruebas viene por muchos lados entiendo que el fiscal ha declarado que en ese lugar no había ninguna prueba sobre el proceso que está en curso para los sobrinos del presidente que por supuesto impactará al presidente en la investigación cuando eso corresponda pero habrá que ver él mismo dijo que iba a ser un balance de cuánta información se había perdido yo me imagino que con la tecnología ellos tendrán backups de información relevante que no puedan volver a recuperar en general hoy la información y la trazabilidad de los documentos es mucho mayor que hace muchos años el daño es menor pero por supuesto se pone en riesgo a la gente se pone en riesgo la vida de las personas que podrían haber estado ahí y se pone en riesgo la información serán los bomberos los que en todo caso dirán exactamente qué pasó y cómo se inició el fuego y a partir de eso podremos hacer un análisis más próximo a la realidad pero si tú me preguntas si creo que fue a propósito si lo creo entonces no voy a mentir y tratar de generar un ambiente de calma donde siento que es muy grave y que hay que llegar al fondo del asunto es verdad que puede ser un cable pero digamos empiezo pensando que fue a propósito y ya serán las pruebas y el fiscal y los bomberos los que dirán que no fue así espero de corazón que no sea así pero lo que creo es diferente claro es doctora es muy noble de su parte que usted diga que espero que no sea así yo personalmente yo sí espero que sea así para que por fin la gente que lo apoya esa gente incluso los mismos izquierdistas que lo están apoyando o sea den cuenta de la clase de presidente que tiene la clase de secuaces que ya lo tiene pienso claramente de que están jugando en pared con la fiscalía el ministerio público y ahora también quería preguntarle doctora ¿cómo ve esta captura ahora reciente muy lamentable que recién ahora se haya capturado a uno de los integrantes de los dinámicos del centro alias pinturita a Arturo Cárdenas mira un poco en la línea de lo que dice Pilar Marcionelli que hace un comentario sobre que ha sido provocado o sea yo sí y esta sensación que tienes tú de que es bueno que la gente lo vea yo creo que en todo en todo en la vida se pagan costos y el costo de que la gente se dé cuenta de que este señor que se eligió como presidente por un sector de la población no por mí no representa lo que somos para mí tiene un límite y ese límite es la vida de la gente y un incendio de esa naturaleza es un incendio que podría haber generado no solamente un daño patrimonial que ha generado sino un daño personal y eso yo no lo voy a probar jamás y sin embargo siento que esa investigación empezó mal cuando la fiscal de la nación le dice al país hay indicios razonables de que el presidente ha cometido un delito voy a abrir investigación y luego dice no puedo acusar en virtud del artículo constitucional que sí señala así que he cambiado porque eso se le ocurrió a la fiscal antes nunca se abrían investigaciones entonces como la investigación no se abría el congreso tenía mucha más fuerza para hacer una comisión investigadora y la fiscalía tenía sus tiempos cuando ella decide adelantar ese proceso con Martín con el presidente anterior no pasó nada porque en un año él terminaba su mandato pero acá no faltan cinco años o sea tú estás vas a estar condenado a estar cinco años con una persona a la que la fiscal de la nación le abre un proceso porque hay indicios razonables de condición de un delito pero decide no investiga eso a mí me parece absolutamente irregular inusual absurdo sin sentido generador de frustración y de impotencia y de inestabilidad política pero si además tienes al fiscal Teillo coordinador que un día aparece y dice me van a informar antes de hacer allanamientos cuando eso no ha pasado nunca o sea él hizo el allanamiento a cinco generales por un tema de gasolina que además no tenía ni pie ni cabeza en el fondo porque los vales de gasolina de una persona muchas veces se usaron como se usan los vales de alimentos para llegar a fin de mes una cosa es eso y otra un negociado que es completamente distinto y él dijo de pronto voy a ver los allanamientos antes de eso solo le quita legitimidad a toda la investigación fiscal entonces yo no siento Cristian y perdóname que sea tan cuidadosa en eso que necesariamente estén jugando en pared creo que tienen operadores dentro del ministerio público como los tienen ahora en muchas otras instituciones del estado pero también creo que hay gente buena que no va a dejar gente que sea dedicado al ministerio público toda su vida que ama a la fiscalía que tiene la necesidad de un sistema de justicia imparcial autónomo y yo siento que esta es una oportunidad ahora que se ha nombrado a Pablo Sánchez y que se va a nombrar a tres nuevos fiscales para elegir al fiscal de la nación de que la fiscalía deslinde con todas estas cosas alrededor de los dinámicos del centro que ciertamente generan mucha frustración en la ciudadanía porque nadie quiere un ladrón de presidente nadie quiere gente metiendo plata en un water veinte mil o seis mil o cincuenta mil que además está dentro del palacio de gobierno y acá no pasó nada nadie quiere un premier que jura en 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 Ayacucho donde ha habido tanta sangre y que tiene investigaciones por terrorismo nadie quiere otro premier que agarra cachetadas a su mujer nadie quiere o sea eso eso no está bien y hay que decirlo hay que decirlo fuerte hay que decirlo claro nadie quiere que cuando el terrorista que le hizo más daño y sembró más sangre en el Perú de Imadín Guzmán se murió se hicieran los tontos en veintisiete formas distintas y no cremaran directamente el cuerpo de Imadín Guzmán como correspondía y hicieran pues esta película donde nos mintió uno diciendo nunca se discutió en el consejo de ministros y luego la primera vicepresidenta diga no si se discutió todas esas cosas que parecen inocuas te demuestran que hay un debilitamiento institucional y del respeto que los ciudadanos le tenemos que tener a la institución presidencial por la conducta del presidente porque es una pena José claro estoy completamente de acuerdo con su comentario eso doctora ¿por qué yo le digo esto? porque conversando con el expresidente Esumerino con Ferrando Rostuyosi con Joachiput con Víctor Andrés García Belaúnde con Mulder con Detal Castillo en todos justamente todos inclusive Lourdes Flores hemos coincidido en el que después del cierre desde el Congreso se creó la Junta Nacional de Justicia por la cual han devorado las instituciones del Estado han hecho lo que han querido y han puesto alfabra y albalos alzón de la izquierda alzón de la caviarada y es por eso que yo les comento esto ahora doctora es muy lamentable lo que está pasando ahora es muy lamentable le doy muchísimas gracias a las personas que nos están viendo que están compartiendo este live muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios ahora las cosas se están poniendo muy feas muy feas ya hay disturbios hay saqueos hay paros en Huancayo en Ica en Pucalpa en en Huánuco ahora mismo hace un par de horas en Gamarra también hubo disturbios en un mercado en Chorrillos también en Surco pero es increíble como las cosas se están levantando de una forma horrible y normalmente son personas que han votado por Pedro Castillo y como lo ve usted de acuerdo a todo esto lo que está pasando mira lo de Huancayo es una cosa que había que analizar en particular y ya lo que está sucediendo es es mucho más delicado mucho más grave ¿no? porque si por un lado puede ser Zamora por otro lado puede ser otro tipo de intereses subalternos no sabemos exactamente si hay o no hay un titeritero pero claramente hay demandas acumuladas que van a encontrar en el reclamo a gritos una alternativa porque esa es la manera como reacciona el Perú o sea no reacciona hasta que no hay muertos y eso no está bien porque era obvio que con la guerra de Ucrania iba a haber un alza en el precio del combustible era evidente y se pudo haber previsto y hacer reuniones con transportistas hacer reuniones con productores y ver que no se afecte al usuario final hay digamos posibilidades de hacer un montón de análisis y perspectivas respecto de lo que puede pasar a partir de esto por eso creo que se necesita enfrentar esto con mucha calma siento además que el gobierno no está capacitado para enfrentar este nivel de conflictividad social porque no sabe cómo probablemente si saben estar del otro lado pero no saben cómo cómo generar diálogo y cómo entender qué hay detrás del reclamo de la gente buena que sale a reclamar no de los aprovechados ni de los sinvergüenzas que siempre hay de la gente buena o sea la gente que sale a decir oye no tengo que comer no me mandes a comer jurel no tengo que comer no tengo plata para comprar medicinas voy a la clínica y las medicinas que necesito para que mi hijo no convulsione no están y ese tipo de situaciones que te generan desesperanza justifican que tú expongas tu vida porque no tienes nada que perder eso es una cosa y aprovechados que ganan de azuzar porque efectivamente se aprovechan y cuando entran a saquear saquean es otra cosa si no hacemos la línea fina que distinga el reclamo legítimo sin violencia del reclamo airado exacerbado que tienes que controlar del aprovechado vamos a comenzar a ser más grande esa exigencia y alguien señala que puede terminar exigiendo una constituyente bueno ese sería el fin si nosotros aceptamos un nivel de reformas constitucionales sin respetar los procesos que la ley establece hemos retrocedido muchísimo ese es el punto de quiebre fue el punto de quiebre en Venezuela en Cuba trataron de hacerlo así en Ecuador y en Bolivia yo creo que lo único que nos va a sostener con un desastre de gobierno como el que tenemos es tratar de proteger la poca institucionalidad que hay y la libertad de expresión que es básico para poder tener una democracia que pueda por lo menos defenderse claro comparto con lo que usted dice es cierto que los precios de los consumos básicos han subido debido a la guerra y menos con un gobierno que no sabe controlar más o menos manejarlo para que no suban tanto efectivamente yo también me pongo esto de lado de las personas que salen a protestar es decir ellos no tienen nada que perder lamentablemente hay gente muy desacetada que le afecta muchísimo pagar un sol más dos soles más y por eso no pierden al hacer todo esto y por eso ahora una respuesta muy breve eso doctora si tuviéramos en el otro lado a Keiko Fuku Kimori a un representante medianamente conservador o de la derecha estoy completamente seguro aquí con el comentario de Pilar que tiene marchas por estar viéndonos ya son cuatro muertos en las protestas si también es cierto no es tan la forma en la que fue directamente con la policía pero se llevaron vidas esto hubiera generado algo muy distinto porque lamentablemente la izquierda sabe hacer escándalos sabe hacer tendencias sabe indenarse bien para que un gobierno pueda caer usted como lo ve con respecto a eso mira yo creo que cada fenómeno de conflicto tiene raíces y orígenes y creo que aquí se suman la frustración que generan todos los compromisos del presidente él está siendo víctima de la propia frustración azuzada por él mismo el problema es el final el problema es no dejarnos envolver en esta ola para que él termine respondiendo que el final es una nueva constitución porque ese no es el problema el problema no es la constitución la constitución no va a hacer que en el artículo 4 diga ministros capaces y aparece él es el que tiene que yo creo que tendría que irse y tendría que renunciar y en realidad eso tendría que haberlo hecho desde el día en que se atrevió a que juramentara en las papas de la Quilva en Ayacucho en el pleno corazón de la muerte y el dolor una persona con vínculos presuntos con senderos eso para mí fue una afrenta en realidad no ya luego en Tagna en mi tierra un mes después el 28 de agosto cuando se atrevió a destruir la procesión de la bandera con una portátil que también jugó a dividir a los talmeños de los cuneños pero esto es un tema delicado serio que debe ser tocado con pinzas siento que mucha gente no se da cuenta del fenómeno que estamos viviendo ahora mucha gente no lo está viendo y eso es lo más grave ¿no? hay algo detrás que no estamos escuchando y ese algo es lo que tendríamos que intentar entender y además no poner a todos en el mismo saco que no están todos en el mismo saco siento que como todo es una oportunidad en la medida en que en que se logre primero que Castillo se dé cuenta que tiene que irse segundo que los cobardes que no aceptaron respaldar primero las censuras que correspondían al ministro de salud y después la posibilidad de una vacancia bien hecha enfrenten a la calle ¿no? y luego que quienes han jugado con la distorsión de las elecciones municipales y regionales que ahora en menos de un mes ya van a estar eligiendo eligiendo candidatos mientras nosotros muchos de ustedes seguramente yo tengo una madre de 84 años trato de no ponerla en riesgo mucha gente salía a reclamar o reclamaba como yo desde donde podía ellos estaban pensando cómo cambiar las reglas para estar en mejor posición para las municipales y regionales todo eso la calle se los va a exigir y lo que tenemos que hacer es estar juntos los peruanos y no permitir que Zamoras que habrán miles nos 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 hagan matarnos y hablo de Zamora porque él es una anécdota pero como él hay muchos gente que vive del conflicto que sabe cómo generarlo que sabe cómo asusarlo y hay que tener la inteligencia de no de no dejarnos de morir claro con respecto a Zamora yo tengo el peor de los conceptos yo tengo una opinión propia que para mí ha querido matar a las personas yo lo considero un comunista he visto una foto que tiene así con terroristas con personas de la izquierda radical y por lo tanto yo creo que con la mala gestión de Vizcarra por eso que creo que han querido matar a las personas y ahora ya dos últimas preguntas doctora ¿cómo ve la salida a todo esto? yo le voy a dar una opinión muy personal mía que es extremadamente muy fuerte pero creo que lamentablemente no hay otra cuando en la primera moción de vacancia contra Pedro Pablo eso Cuchisque que yo lamenté porque Cuchisque no tiene a punta de pelo todo lo que hace eso Castillo y llegaron con la justa con los votos y se podía ver que en una próxima moción de vacancia para Pablo Cuchisque también podría ser vacado lo mismo pasó con el delincuente corrupto de Martín Vizcarra en la cual en la primera moción de vacancia cuando se llegaron un poco por los votos y por lo tanto en la segunda ya fue eso vacado ahora en esta moción de vacancia como usted lamenta que no se llegaron a los votos perdimos por goleada yo no creo que Pedro Castillo tiene a los niños ahí a los niños de acción popular tiene bancadas en sus aliados por eso yo no creo que jamás se va a poder llegar a los 87 votos soy pesimista es en eso por lo tanto con el dolor de mi alma creo que la única salida aquí es que lamentablemente se vayan todos general una selección generales el congreso la no reelección el daño que Martín Vizcarra le hizo que los congresistas no puedan reelegirse estamos pasando factura tienen buenas intenciones los congresistas pero lamentablemente les falta tiempo político y usted cómo ve esta salida doctora hace algunas semanas yo escribí en primera persona vámonos todos porque quien ha perdido credibilidad es la política y la política tiene que recuperar credibilidad la política con P mayúscula la política que es servicio la política que es entrega yo tengo mi vida entera dedicada a la política tengo 53 años y de los 17 en cuanto saqué mi DNI entera a hacer política entonces cuando veo a todos estos improvisados que en su vida han hecho nada por el Perú que de pronto quieren representarlo digo en verdad necesitamos dejar que la siguiente generación empiece a tomar la aposta vamos a tener que hacer algunos una bisagra un tiempo y saber que hay que salir y dejar que una nueva generación sin tanta contaminación y sin tantos tantos temas que a nosotros nos tocó vivir y que evidentemente te cambian te generan distorsiones cognitivas deje el paso a gente que tenga más esperanza y que tenga menos complejos pero siento que la salida es no va a haber otra ya el Congreso se desprestigió tanto que va a tener que va a tener que cerrarse igual o sea es una pena porque como te dije al comienzo yo creo que las instituciones hay que protegerlas pero si yo tuviera si yo estuviera en el Congreso si mi bancada perteneciera al Congreso o si yo fuera congresista yo presentaría el proyecto porque a veces para que se vaya alguien que hace daño tienes que estar dispuesto a pagar el precio de irte tú también pero no puedes condenar a tu generación porque yo no me voy a ir acá me sacas muerta y con los pies por delante porque es mi tierra yo soy tan niña imagínate criada en el cautiverio o sea en lo que eso significó en la pelea del amor a la patria la única razón por la que me iría podría ser mi hija que debe tener unos años menos que tú pero pensar que los jóvenes están yendo porque no hay futuro ya lo vivimos Cristian ya lo vivimos y es terrible porque hay una fuga de talentos más allá de la fuga de capital porque la plata finalmente se hace la fuga de talentos los jóvenes que no tienen ninguna esperanza en poder hacer su vida en el Perú eso es culpa de este señor y mientras más tiempo nosotros permanezcamos sin tener la idealía de decir renuncio porque mi renuncia puede generar un camino o abrir un camino estamos siendo parte del problema no parte de la solución claro bueno doctora una última pregunta le agradezco muchísimo a todas las personas que nos están viendo muchísimas gracias gracias por dejarnos sus preguntas sus comentarios sé de que quieren preguntarle varias cosas a nuestros amigos que nos están viendo les prometo que de aquí en unos próximos días la vamos a tener eso de vuelta gracias a nuestros seguidores que por él cuando anunciamos que le íbamos a tener en nuestro programa dejaron varias esas preguntas por su partido qué va a pasar y justamente preguntaron también si usted tendría una esa bancada ahí ya va una esa pregunta y bueno doctora el día de mañana se va a ver en la comisión permanente le pregunto esto en su calidad de ex ministra de justicia el día de mañana la comisión permanente del congreso va a ver si van a ver el tema de Pedro Castillo por traición a la patria esa para no sé en los artículos 99 de la constitución y del artículo 89 de la regla del congreso por traición a la patria usted cómo lo ve esta autora mira yo siento que eso no va a pasar y no va a pasar por la misma razón por la que no ha pasado la otra no importa si necesita 62 votos 66 votos ni siquiera los tiene pero además siento que la razón tiene que ser la verdad y la verdad es que es incapaz de gobernar porque lo otro es buscar una alternativa no, la verdad es que no es capaz de gobernar yo estoy encantada de absorber todas las preguntas que quieran todas porque creo que la gente tiene derecho a saber y además te invito a entrevistar a los jóvenes del partido nosotros tenemos un grupo de jóvenes que se llama Reconectándonos que son los que están a cargo del proceso de reingeniería del PPC nosotros debemos estar comprando ya el kit en mayo para ir a la reinscripción pero no quisimos ir a la reinscripción sin antes repensarnos porque la señal de los ciudadanos tiene que ser escuchada y la señal fue muy clara el partido había perdido capacidad de contagiar así que encantada y me gustaría mucho que pudieras conocer a Lucero que tiene 25 años o a Jake que están a cargo de todo el proceso en el sur o a Jorge que está en la Mayeque o a Gerson que está en Piura y todos son jóvenes que están dispuestos a pelear por su país y el pelear no es la ofensa no es el insulto ligero ni la calificación fácil eso es de medio yo creo que eso ya ya hay demasiado como para sumarnos a eso yo creo que hay que entendernos en nuestras diferencias y encontrarnos en el amor al Perú espero que así sea claro bueno estimados amigos a los dos nos ha salido una reunión muy importante por eso estamos contra el tiempo le pido mis disculpas a nuestros ex amigos que nos están bien no sé qué han esperado de más les prometo que nuevamente va a estar aquí la doctora y muchísimas gracias doctora nuevamente por estar aquí por un programa hecho de jóvenes para jóvenes gracias a ti Cristian y gracias a las personas que nos están escuchando y que han tenido bien formular las preguntas que deseen muchas gracias muchas gracias vamos a ver